Y oré a Dios por un par de zapatos y encontré un tacho de basura, un par de zapatos negros. Me los clavé, hasta hoy me acuerdo. Y dije, nadie, nadie va a quitar la alabanza de mi boca. Aleluya. Ya sea con un solo pantalón, un par de zapatos, yo me voy a servir a Dios, como sea, con la iglesia en contra, con todo en contra. El segredo es ese. Ame a Dios a tal punto que ya no tenga excusa. Ame a Dios a tal punto que la ropa no te impide de buscar a Dios. Enamórate de Dios de tal forma y de tal manera que nadie te robe de la presencia de Dios. Ame a Dios a tal punto que la ropa no te impide de buscar a Dios. Ame a Dios a tal punto que la ropa no te impide de buscar a Dios.